Antes del Wigan, ¿puedo hablar de las injurias? ¿Noticias? ¿Lesionados? ¿El jugador? ¿Cómo están? No, jugadores lesionados no hay. No tenemos nuevos jugadores. Berardi ya está recuperado. ¿Berardi es survivor? ¿Es recuperado? Douglas está en camino de volver a entrenar normalmente. Douglas está cerca de volver a entrenar. Esas serían las dos novedades. ¿Cuál era el problema de Berardi? ¿Cuál era el problema de Berardi? Tenía una lesión en la pantorrilla, ¿no? Sí, dejaba de injurir su parte. La ventana de transferencia ha cerrado en términos de los negocios que vienen. ¿Crees que podrías tener algunos jugadores que van a ir a la ventana? ¿Usted piensa que algún jugador va a salir a préstamo? ¿De Litz? Creo que no. No lo piensa así. Y vamos a hablar con Jean-Kevin Augustin. ¿Cómo se adaptó a la vida aquí hasta ahora? Él no sabe si estuvo hablando con Agustín. ¿Cómo se está adaptando a la vida del club? Bueno, es demasiado pronto como para poder evaluar eso, ¿no? Tampoco es natural que el proceso de adaptación de un jugador no sea corto. Nosotros, por las experiencias anteriores que hemos tenido, siempre es un proceso que lleva más de un mes. Físicamente, ¿usted piensa que él está listo para participar en el partido próximamente? Bueno, él viene de haber jugado. Es un jugador que está muy bien entrenado. Tiene condiciones físicas naturales muy buenas. Después hay integrarse a un equipo es mucho más que eso. Pero, cuando hay que adaptarse a un equipo, es más que eso. Depende de otros factores. Wigan, esta vez en la torre, Marcelo, se olvidará del juego del año pasado. Pero esta vez, ¿estás esperándolos ser diferentes o de una forma similar? No, nos olvidemos del partido del año pasado con Wigan. ¿Y para este partido usted espera que va a ser un partido diferente? Bueno, no puedo compararlo si me quiere olvidar, ¿no? Usted me pide que me olvide y que los compare. Estoy tratando de ser candidato. Sí, le pido a comparar y olvidar al mismo tiempo. Lo que deseo es que ganemos. Para que establezcamos una diferencia clara con aquel partido. ¿Piensa que ellos son diferentes? ¿Qué año pasado? Bueno, es un equipo que, si bien no tiene una posición en la tabla inestable, está dentro de un periodo positivo de la campaña. Tiene una base estable. Tiene muchos jugadores que continúan de la temporada pasada. y ha ganado partidos importantes. Tiene todos los argumentos para que sepamos que no vamos a encontrar un rival sencillo. Lo respetamos y creemos que vamos a tener que esmerarnos muchísimo en el partido. Lo respetamos y sabemos que tenemos que trabajar mucho en el partido para intentar imponerlo nosotros mismos. Gracias. Marcelo, ahora que los nuevos signos han llegado, ¿cómo te satisfecho con la fuerza del equipo? ¿Es fácil decir que este es el más fuerte spot que vemos ahora bajo Marcelo? Dice, ahora que ya llegaron los refuerzos. ¿Está contento? ¿Piensa que eso refuerza al equipo? ¿Y piensa que ahora el equipo está en las mejores condiciones que nunca ha estado hasta el día de hoy? Desde su proceso acá en el club. No, eso, para evaluar, usted me pide que evalúe algo que todavía no hemos tenido ninguna oportunidad de comprobar. Nosotros siempre trabajamos con alrededor de 18 jugadores. Si se fueron dos de esos 18 jugadores y si no hubiéramos logrado conseguir jugadores que valoráramos como refuerzos, no como incorporaciones. Si hubiéramos continuado con los jugadores que están dentro del grupo. Pero tanto Póveda como Agustín son jugadores que mejoran al grupo. Pero tenemos que decir que Póveda y Agustín son jugadores que mejoran al grupo. Ahora, después los procesos de adaptación no se pueden anticipar. Pero no sabemos cómo va a ser el proceso de adaptación. Los procesos de adaptación siempre han sido largos. Porque nuestro juego tiene un componente colectivo de coordinación colectiva muy importante. Y entonces, en el caso de Enquetia le llevó tiempo. Y finalmente consiguió una posición en el primer equipo. No, una posición de titular. Pudo jugar al primer equipo. Como titular. Desplazando a Banford. Porque una cosa es jugar y otra cosa es jugar desplazando al que juega habitualmente. Y en el caso de Clark, Harrison y Hélder Costas y Pablo Hernández no ofrecieron la posibilidad de jugar. Y en la situación de Clark, Pablo, Costa y Harrison siempre lo hicieron bien. Así que no le permiten a Clark jugar en Stingham. Entonces, para que un jugador juegue, necesita desplazar al que está jugando. O resolver la ausencia por una lesión o por una suspensión o lo que pueda. jugar porque tenemos un jugador injerto o un jugador está desplazando. Bueno, todo ese proceso no se puede anticipar con un jugador que hace tres días que está en el club. No sabemos cómo va a ser este proceso con jugadores que tienen tres días en el club. Gracias por la respuesta. ¿Cuáles son las chances de Augustin y Bamford jugando juntos? ¿O lo ves más como uno o el otro? Dice, ¿se puede pensar que en algún momento van a jugar juntos? ¿O va a ser la misma situación que en Ketya y Bamford? No, en Ketya y Bamford jugaron juntos. En Ketya y Bamford, they play together. Entonces, no es la misma... Usted me pregunta por una situación que ya pasó. Entonces, sí pueden jugar juntos. Lo que no puedo decir es que... si eso va a suceder o no. Lo que no puedo decir es que esto va a suceder o no. Y, por último, en términos de la posición de la liga en el momento. ¿Cómo satisfacción es eso? Sé que ha sido un periodo difícil. Pero estar en la parte de la mesa y tener una caja de cuatro puntos para los equipos en el tercero. ¿Cómo satisfacción es eso? Sabe que no es la mejor racha del equipo, pero sin embargo, el equipo vuelve a estar primero y a cuatro puntos de diferencia del tercero. ¿Cuánto de eso le satisface a usted? Si es satisfactorio por usted. Bueno, todos sabemos que lo que importa es cómo terminemos. Todos sabemos que lo más importante es cómo terminamos la competición. Cada punto que se consigue es un paso para lo que se persigue. Cada punto que se consigue es un paso adelante respecto a nuestro objetivo. Entonces, nosotros no podemos anticipar cualquier sensación respecto a los pasos que va dando el equipo. Entonces, no podemos anticipar cada sensación, cada sentimiento respecto a los pasos que el equipo está dando. Porque lo que nosotros, acá, valorar y alegrarse, hay un solo motivo para valorar y para alegrarse, que es la obtención del objetivo. Después, los logros segmentados, uno los puede comentar, pero simplemente eso, ¿no? Después, los logros segmentados, uno los puede comentar, pero simplemente eso, ¿no? Sí, gracias. Marcelo, en el domingo, Stuart dijo que Ian Paveda se siente muy bien con el grupo. ¿Por qué crees que eso es? ¿Por qué crees que Ian se ha llevado a la...? Lo siento. Lo repito, por favor. En el domingo, Stuart Dallas dijo que Ian Paveda se siente muy bien. Ian Paveda. Sí. Se siente muy bien. ¿Por qué crees que eso es? Dice que Dallas en la conferencia de prensa dijo que Paveda se adaptó muy bien al grupo en pocos días. ¿Por qué piensa usted que se puede haber dicho eso? Bueno, hay adaptaciones sociales. Hay adaptaciones al método de trabajo. En ese sentido, Póveda tiene una... La convivencia con él es muy fácil, es muy agradable. En este sentido, vivir con él es muy bueno. Y la forma en que enfoca el día a día cuando entrena también es satisfactoria. Y también su forma de enfrentar el día a día es muy bueno. Pero bueno, esos son aspectos que... A todo, lo único que importa es que juegue y cómo juegue, ¿no? Esa es la evaluación que uno debería comentar. Pero la evaluación que tenemos que hacer, y lo más importante aquí, es cómo va a jugar y la manera en que va a jugar. Entonces, para que le vaya bien en los partidos, es muy bueno que esté integrado con los compañeros. Y que entrene, que el método, que los entrenamientos no le resulten dificultosos. Y que los entrenamientos no son difíciles para él. Que los entrenamientos sean útiles para él. Pero bueno, todo eso es de puertas para dentro. Pero lo que podemos comentar es el día que juegue y cómo juegue. Pero esto es privado para nosotros. Lo que tenemos que comentar es cómo juegue y cómo juegue. Bueno, hola. Tú eres, obviamente, un manager de experiencia. ¿Es fácil de lidiar con los malos runs? ¿Y cómo juegue? Porque de esa experiencia. Para lidiar con los malos runs, los malos resultados. No, creo que no. No, creo que no. No, él no lo piensa. Los malos momentos del equipo. Los malos momentos del equipo. Haber pasado por infinidad de malos momentos. No evita. No evita. La tristeza que produce recorrer, producir resultados. Que entristecen a los destinatarios de nuestro trabajo, que son los aficionados. Los procesos de resultados negativos. Tienen tres lecturas fundamentales. Trabajar para buscar soluciones. Eso no es un problema. Gestionar la unión grupal. Trabajar para que el grupo sea unido. Eso tampoco es un problema porque este es un grupo de muy buenas personas. Con buenos seres humanos, el tránsito de la adversidad siempre es solucionado. Pero hay algo que en nuestro oficio no tiene solución, que es la tristeza que le produce al aficionado. Pero hay algo que no tenemos solución. Y eso es cuando hacemos a los soportes desesperados para nuestros resultados. Y es obviamente su trabajo mantener a todos positivos. Y es parte de su trabajo que en un momento malo todo el mundo siga manteniéndose positivo. ¿Usted se mantiene positivo en los malos momentos? Por supuesto. Y cuando no estoy positivo es imposible que alguien se dé cuenta. Y cuando no está positivo, nadie se realiza sobre eso. Y finalmente, ¿cuál orgulloso estabas de tu equipo contra Millwall? 2-0. Hay mucha angustia y ansiedad en el estadio. Están orgullosos de su equipo contra Millwall, que levantó un 2-0 y que lo hizo muy bien. Yo, orgulloso, convivo con profesionales y aprendo a quererlos y a respetarlos y a admirarlos. Entonces, cuando a un grupo de jugadores les va bien, la palabra no es orgullo. Porque eso pareciera que estoy orgulloso de lo que he logrado con ellos. Porque eso parece que él es orgulloso porque él ha hecho eso. Pero mi sensación es, estoy contento porque merece que le vayan bien. Por dos motivos fundamentales. Por dos motivos. Porque trabajan, se esfuerzan mucho para que las cosas le sucedan, para que le sucedan cosas positivas. Y porque son seres humanos íntegros, digamos, buenas, personas buenas. No es sencillo conservarse humanamente bueno en un medio como el fútbol. Y los malos resultados ponen a prueba a las personas, como en todo orden de la vida. Y, por supuesto, como en la vida, los resultados proveen la integridad. Gracias, Luz. Gracias por eso. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias por ver el video.